... Bueno, pues buenas tardes y gracias por acudir a la convocatoria que hemos hecho desde Izquierda Andalucista Palma del Río. Todo este, esta rueda de prensa que vamos a dar lo hacemos con la constancia de que lo que ha sucedido en estos días de las manifestaciones de Teresa Rodríguez en cuanto a la coalición en Andalucía, de Adelante Andalucía, con Podemos, Izquierda Unida, Izquierda Andalucista y Primavera Andaluza y otros sujetos personales. Y nosotros queríamos manifestarnos desde Palma del Río en estas posiciones que se van a tomar de aquí en adelante porque verdaderamente Izquierda Andalucista Palma del Río siempre se ha manifestado en que consigamos un sujeto propio político para Andalucía, donde el referente político en el Parlamento Nacional sea directamente de los andaluces y de las andaluzas y este posicionamiento es el que nos crea para dar esta rueda de prensa debido a los diferentes posicionamientos que estos días han sacudido a las noticias. Desde Palma del Río, a nivel de la asamblea, una asamblea que vamos a organizar en marzo, el 21 de marzo en Jerez, que ahí toda la incertidumbre que tenga Izquierda Andalucista se van a poner sobre la mesa y vamos a tomar decisiones importantes en cuanto a nuestro partido, en el posicionamiento que vamos a tener. Pero estas cosas mejor que yo las va a comentar Manolo López, que está dentro de la coordinadora. Han tenido varias reuniones y él va a hacer unas manifestaciones conforme a lo que dice el coordinador. Bueno, por nada, muchas gracias. A ver, me gustaría empezar haciendo una reflexión en voz alta para todos los vecinos y vecinas de Palma, los vecinos de la comarca de Córdoba y Andalucía. Y la reflexión no es otra que trasladar aquello que me dicen muchos de ellos, y es eso de que hay que ver lo bien que no hubiera venido haber tenido un PNV andaluz en el Congreso de los Diputados este último tiempo. Porque eso hubiera ayudado a que nuestro sector agrícola, ahora en estos días en pie de guerra, como consecuencia de sus dificultades para poder subsistir de una manera digna, seguramente se hubieran trasladado esas necesidades a ese Congreso. O qué bien no hubiera venido tener una nueva Canaria para poder negociar con el futuro Gobierno que se estaba constituyendo, el hacer que los transportes en Andalucía fuesen de verdad transportes que sirvieran al interés de todos los ciudadanos y ciudadanas de Palma. O qué bien no hubiera venido tener un Teruel, existe Andaluz, y hubiéramos conseguido lo que ellos han conseguido en muy poco tiempo, por ejemplo, que no se nos cierren las estaciones, que se vertebre el territorio con carreteras y con ferrocarriles útiles para los trabajadores y trabajadoras. La verdad es triste, pero la verdad es que no existía ninguno de estos proyectos, no existe ningún proyecto de obediencia absoluta a Andalucía en el Congreso de los Diputados. Esa es la triste realidad y eso es lo que en algunas ocasiones nos trasladan muchos ciudadanos y ciudadanas para que, a ver si de una vez por todas, somos capaces de mandar al Congreso ocho, diez, quince personas, quince diputados que obedezcan a los intereses de Andalucía. Y bueno, en esta circunstancia, Esquerra Andalucista inicia un camino, va a ser cuatro años ahora, en abril, después de constituirse como partido político, y hace una apuesta realmente arriesgada, que es colaborar con partidos de ámbito estatal, pero que, dentro de ser partido de ámbito estatal, establece la posibilidad de que se tenga representación territorial. Bueno, ahí ya hay algo que nos unía, ¿no? Y hicimos una apuesta importante. Esa apuesta significaba, ni más ni menos, que había que construir un sujeto político de obediencia andaluza. Con el paso de los años, pues esa apuesta que se hizo acabó constituyendo lo que conocemos como Adelante Andalucía, que concurrió a las elecciones andaluzas del año 2018, el 2 de diciembre de 2018. En ese sujeto político estaban Unidas Podemos, Izquierda Andalucista y Primavera Andaluza. Y en su carta de fundación ya se recogía que debería ser un sujeto político absolutamente de obediencia absoluta a Andalucía. Y lo que ha sucedido estos días ha sido que la portavoz principal de ese proyecto, que es Teresa Rodríguez, anuncia, hace escasamente seis días, cinco o seis días, que no va a optar a dirigir a la organización que representaba, que era Podemos, y que lo que va a hacer es, de verdad, empeñarse en construir un proyecto político andaluz. Y desde Izquierda Andalucista, pues hemos hecho los análisis pertinentes a ese asunto. ¿Y qué queremos manifestarle a la sociedad andaluza? Pues que vamos a hacer, desde Izquierda Andalucista, vamos a hacer una apuesta de idea firme para que Adelante Andalucía sea la plataforma política netamente andaluza, que sea capaz de llevar representantes, diputados, que obedezcan exclusivamente a los intereses de Andalucía al Congreso de los Diputados. En ese camino, Izquierda Andalucista pondrá todo el empeño necesario para que sea un proyecto de éxito, para que en el futuro ni los agricultores, ni los comerciantes, ni los pequeños autónomos de Andalucía echen de menos en el Congreso de los Diputados que haya una fuerza política que sea capaz de velar por sus intereses. Esa es la tarea que desde Izquierda Andalucista nos propusimos hacer cuando se constituyó allá por el año 2016. Y este paso dado para que Adelante Andalucía sea ese proyecto es el proyecto que nosotros vamos a apoyar para que esto sea posible. Trasladaros, por tanto, que la Comisión de la Coordinadora Nacional, reunida ayer en sesión extraordinaria para, entre otros asuntos, también organizar la cuarta asamblea que tendremos el 21 de marzo en Jerez, debatió profundamente y profusamente sobre la posición que debería mantener la organización con respecto al movimiento de Teresa Rodríguez. Y ya hemos manifestado públicamente nuestro total respaldo en tanto y en cuanto Adelante Andalucía se convierta en ese proyecto político andaluz que todos deseamos. Si eso es así, en el futuro no se tendrá que echar en falta estas personas, estos diputados, cuando se negocie el próximo Gobierno en el Congreso de los Diputados y ojalá Andalucía salga reforzada de este proyecto político que ponemos en marcha en estos días. Decirles también que en esa reunión de la Comisión Coordinadora Nacional de Izquierda Andalucista se debatieron los documentos que se pondrán en próximos días para que puedan ser enmiendas los distintos participantes de la Asamblea. Y también se eligió como presidente de la Asamblea a don Manuel Ruiz Romero, que es militante de Izquierda Andalucista de Jerez, que es doctor en historia contemporánea y será quien lleva a cargo la dirección de la Asamblea. Dejo que Santiago ahora haga la exposición sobre cuál es la posición que Izquierda Andalucista, los andalucistas de Palma, vamos a tener al respecto. Ya habiendo las decisiones que va a ir tomando la Coordinadora Nacional y en la próxima Asamblea que tenemos en Jerez, daremos más detalles de cómo van a quedar las circunstancias, ¿no? Pero desde Palma de Río siempre nos vamos a manifestar en que sí queremos algo propio para Andalucía y ese sujeto político va encaminado a Adelante Andalucía. Es verdad que las direcciones estatales de partidos nacionales no nos dejan crecer como pueblo, toman decisiones con 61 diputados que tiene Andalucía en Madrid y no hemos escuchado en la investidura a nadie hablar de Andalucía. Han tenido que hablar otros de otros partidos nacionalistas de Andalucía en el Congreso de los Diputados y eso a los andaluces que nos sentimos andalucistas nos duele. Nos duele que nuestro pueblo siga en los índices de paro que está, que sigamos en la indigencia agrícola que nos tienen desde Madrid, que parece que no nos echan cuenta nada más que cuando venimos a pedir el voto y desde que era Andalucista Palma de Río vamos a apostar por el sujeto político de Adelante Andalucía. Es verdad que esto va a llevar un recorrido que contiene mejor, ¿no? Que todo suceda con total cordialidad entre las diferentes fuerzas políticas que queramos tener representación en este sujeto y desde Palma de Río ya sabemos que con Podemos a nivel nacional Adelante Andalucía no va a estar porque supongo que habrá otro tipo de acuerdos que en el futuro se verán si coincidimos o no coincidimos y desde Palma de Río seguiremos construyendo como buenos andalucistas que hemos sido en Palma de Río el sujeto propio político. En Palma de Río ahora mismo nuestra coordinadora nacional nos atiende a que son decisiones propias de cada asamblea local y no va a asumir ninguna responsabilidad sobre este tipo. Nosotros seguiremos trabajando aquí en Cambiemos Palma como lo estamos haciendo hasta ahora mismo. Desde el momento no hay decisiones tomadas, no tenemos por qué tomar ninguna decisión drástica sobre Cambiemos Palma. Estamos colaborando en conjunto. Si es verdad que hay dos fuerzas políticas, que es Podemos, que tendría que tomar sus propias decisiones y hacer sus propias declaraciones, que nosotros ahí no entramos porque son decisiones propias y particulares y desde que es andalucista nosotros vamos a seguir en coalición con Podemos en Palma de Río. En cualquier caso, la decisión de los andalucistas de Palma está tomada. Es decir, haga lo que haga Podemos, Palma, nosotros vamos a estar en Adelante Andalucía. Si Adelante Andalucía de verdad se convierte en ese objeto político, en esa plataforma política que integre a la gente de la izquierda federal y a los andalucistas en cualquiera de sus versiones. ¿Cree que en el momento entonces…? Nosotros ya lo creíamos en las elecciones que hemos pasado en este periodo electoral que hemos tenido. Hemos reclamado a las direcciones de los compañeros de viaje de Adelante Andalucía que el sujeto político que debería concurrir a las elecciones generales de abril y de noviembre debería haber sido Adelante Andalucía. No sucedió porque las direcciones estatales de estos partidos no lo han consentido. Como bien dice Santiago, siempre, siempre, siempre hay una losa sobre el desarrollo político del pueblo andaluz. Y, claro, nosotros no podemos estar en esas circunstancias. La apuesta de los andalucistas de izquierda andalucista general y de la izquierda andalucista Palma va a ser estar donde de verdad se vele, se luche y se pelee por los intereses de Andalucía. Nos importa menos que se sea más de este lado o más del otro que que se sea andalucista porque ese es el juego en el que va a entrar, en el que ha entrado, en el que está el Estado español desde hace mucho tiempo. Y en ese juego Andalucía siempre, siempre ha salido perdiendo. Y no podemos esperar más. ¿Es ahora o se nos pasa el tema? A ver, nosotros entendemos que había un ciclo político que había que superar. El ciclo político del austericidio, de la llamada crisis que ha servido para que muchos hagan negocio y otros salgan verdaderamente perjudicados, ese ciclo político había que superarlo. Y para superarlo se llamó a los españoles a que depositaran la confianza a los distintos partidos que presentaban candidaturas. Y las elecciones han dado el resultado que han dado. Es verdad que eso se puede gestionar de dos maneras. Una manera era colaborar desde fuera del Gobierno, aportando o llegando a acuerdos en determinadas materias que fuesen de interés, o la que se ha elegido definitivamente, que es formar parte del propio Gobierno de coalición, que parece que garantizaba más a los partidos que la conformaban el que se fuese a llevar a cabo las políticas que se pretendían. Nosotros no participamos de las elecciones generales, en ninguno de los dos casos hemos participado con los proyectos políticos estatales. No hemos participado. Nosotros hemos dicho que si no había Adelante Andalucía no habría papeleta de izquierda andalucista ni los andalucistas en ningún sitio. Por tanto, nosotros hacemos análisis desde fuera de la coalición de Adelante Andalucía que no ha participado. Y desde fuera decimos que la etapa, aquella etapa política que tanto daño ha hecho a las clases medias, a las clases trabajadoras y a las más humildes de la sociedad, había que superarla y había que superarla desde políticas de la izquierda. Ese es nuestro análisis. Cuando en la política municipal constantemente hay muchas noticias y ruedan muchos rumores y muchas cosas. Parece que entramos dentro de un anarquismo de decisiones que algunas veces no nos llevan a nada, una confrontación que tampoco nos lleva a nada. Y que Palma debe de crecer, debe de afrontar otras actitudes más cordiales y más progresistas y llevarnos a donde nos tiene que llevar. Porque si seguimos mirando las cifras del paro que nos da la demoscopia, las cifras del otro, siempre vamos a peor. Se nos está yendo población de Palma del Río, estamos bajando en población. No es un pueblo atractivo. Creemos que le falta algo, una chispa. Y esa chispa no crece, una vez porque no nos deja la política municipal, porque el Estado nos cuestiona los pagos de las deudas y todas estas cosas. La verdad que desde el equipo de gobierno nuevo que ha entrado, la verdad que hemos tenido nuestros más y nuestros menos, pero dentro de nuestros más y nuestros menos nosotros queremos ser prácticos y que sirva de algo nuestra colaboración con la institución. Porque si no, la institución es la que se desvalúa y crea incertidumbre en la gente y a veces no nos deja tomar las decisiones correctas. Y yo supongo que cuando vaya transcurriendo el año irán las cosas a mejor, esperamos y que no se enquisten en partidos ni en siglas y que sea para el futuro de los palmeños. Gracias.